Mientras algunos anhelan la oportunidad, otros se empeñan en autodestruirse. Bienvenidos una vez más a Entre Panas. Si no te has suscrito al canal, es el momento de hacerlo. Suscríbete ahora, vamos, suscríbete, dale like al video, coméntanos, comparte el video con tus amigos, así nos ayudará a seguir creciendo en la comunidad de YouTube y si le es posible, activen la campanita para que se mantengan informados de todo el contenido que subimos día tras día. Señores, el caso Honguito, el asunto es que Honguito, que viene de ser un delivery de la Avenida España y haciendo su diligencia, hay que estar claro, haciendo su diligencia, logra entrar al coro de Rochi y habiendo personas, habiendo personas ya alrededor de Rochi y RD, él logra calar y prácticamente convertirse en la mano derecha de Rochi, por encima de quienes ya estaban antes que él. Teniendo allí la oportunidad de progresar, de darse a conocer y al final, vivir de escándalo en escándalo, problema en problemas, pues terminó abandonando el coro por una situación con Waldo que ya es de dominio público, todos sabemos, unos supuestos golpes que ahora Waldo dice que nunca pasó, luego que pasó esta noticia reciente, Waldo dice lo de los golpes nunca pasó y yo estoy consciente que así, yo tengo mi corazón limpio, pero Honguito se fue de ese coro porque supuestamente había, Waldo le había propinado unos golpes. Ayer domingo, de una manera lamentable, Honguito una vez más tuvo un accidente, pero esta vez se ven involucrados dos personas más que venían en un motor y quedaron gravemente heridas, gravemente heridos al punto tal de que se manejó, muchas personas, muchos medios manejaron la información de que uno había fallecido, algo que es falso. Gracias a Dios, aunque los muchachos no están bien, aunque están en estado de gravedad, pero no ha fallecido nadie aún. Hasta ahí el caso de Honguito y el accidente, porque yo entiendo que ya es una noticia muy repetida, todos están al tanto de lo que está pasando. Entonces vamos a lo que realmente nos compete en este tema, que es ver los factores que a veces las personas, teniendo la oportunidad en sus manos, pues no saben apreciarlo, no saben valorarlo, y terminan autodestruyéndose. Haciendo todo lo posible, mientras que la vida le va brindando oportunidades, chance de progresar, hacen todo lo posible por coger el camino que lo va a destruir. Honguito, como ya lo hemos dicho, delivery. Luego cae al lado del artista número uno en RD. Tiene el problema que tiene con Waldo, pero cuando estaba en la alcaldía, ya había pasado por varios escándalos. El asunto de cuando lo vieron empeñando, que se molestó, y le dijo de todo al tipo que le estaba grabando. Luego que si un pretamista también le quería dar golpe, las veces que había chocado la jipeta, pasa el coro de la maldad, con Santiago Matías, donde muchas personas, muchos detractores, porque el dominicano es así, a veces no entiende la magnitud de lo que tenemos, o de lo que se le brindó a Honguito. Pero lo que decimos, digo tenemos, porque pertenece a nosotros, a los dominicanos. Señores, la plataforma de Santiago Matías es la número uno a nivel latinoamericano. No hay otra igual con ese engagement, con ese alcance, cuando de urbano se trata. Y es dominicana. Apoya el talento dominicano, trabaja con los muchachos del patio. Yo sé que Santiago Matías genera mucho odio, a la misma vez que genera amor por otra parte. Pero, el dominicano a veces no valora lo que tiene. El hecho de Honguito llegar a lo que le estoy diciendo, la plataforma número uno, no hay otro país que tenga una plataforma, como a los foques radio show. En Puerto Rico está Rapetón, Molusco, que viene haciendo entrevistas, y Chente Hidras. Pero, en números, no se comparan a los foques radio show. Es la número uno a nivel de Latinoamérica. Honguito, llegar y tener la oportunidad, de trabajar, y tener a la disposición, la plataforma de a los foques, las relaciones de a los foques, que ya todos sabemos, que a los foques tiene muy buenas relaciones con artistas internacionales. Y al final, poner el huevo que puso, yéndose con Karim, dejándose lavar la cabeza de Karim, donde muchos le dimos, pues, la ventaja de decir, no es que es un muchacho, es un muchacho, pero, es un muchacho, con la cabeza llena de vanidad. Porque, el dinero que Karim le dio, que fueron supuestamente 100 mil pesos, Honguito, lo que lo coge, ni siquiera para ayudar a su familia, para invertirlo en algo, sino que para comprar anillo. Igualmente, ayer, cuando él estaba fiestando, lo que enseñaba y mostraba, era un reloj, al parecer, parecía un Richard Miller, y siempre quiere aparentar, ostentar, lo que nosotros, por demás, sabemos que no es así. Honguito no es de los, urbanos, que uno pueda decir, mira, están parados, tienen su dinero, no lo es, pero él quiere vender algo, que no ha llegado a ese nivel, ni siquiera ha trabajado, para estar cerca de ahí. Se enfoca más, en la película, se enfoca más, en las apariencias, que en el mismo trabajo, que lo va a sacar, adelante. Entonces, ese comportamiento, al final, terminó, haciendo que su vanidad, fuera donde Karim, porque le hablaron de 100 mil pesos, quizá él dijo, 100 mil pesos rápido, y terminó poniendo, el tremendo huevo, de perder la oportunidad, de que trabajara con él, un estratega, como Santiago Matías, un tipo con las relaciones, que tiene Santiago Matías, y a la disposición, una plataforma, que ya le dije, la más grande, en Latinoamérica. Pero, Honguito tiene algo, que es carisma, lo que le llaman ángel, para quienes no saben, esa parte artística, se le llama ángel, que es que, muchos artistas, a veces, por más cosas que hagan, le siguen cayendo bien, al público, pero eso se va matando, poco a poco, por el comportamiento, que puede ser, lo que esté ocurriendo, en esta ocasión, con Honguito, también pasó, con Omega, señores, hay que estar claro, quien aquí, no ha tenido, más tronconazo, que Omega, cual artista, Omega, que si una maleta, que pasó por el aeropuerto, con un dinero, luego, acusación, de violencia de género, vuelve y cae, acusación, de violencia de género, tuvo problemas, en una plaza en Santiago, donde hubo unos disparos, en una ocasión, en una ocasión, Omega llegó, a los premios soberanos, pampaneados, vehículos caros, y todo eso, pero cuando se iba, se retiraba, en un taxi, un camarógrafo, lo grabó, no sé si ustedes recuerdan, y él agredió, al camarógrafo, pues resulta, que ya de la última vez, la última vez, que cayó preso, y sale, yo no sé si ustedes han notado, que no es lo mismo, antes se esperaba, no, que salgan Omega, que frío Omega, Omega salía, en la misma posición, en esta ocasión, su carrera, no es la misma, es una realidad, su carrera, ahora mismo, no es lo mismo, que él tenía antes, ¿por qué? y mire, que el tema con Chimbala, pegó bastante, cantante, muchísimo, eso rompe, donde quiera que lo ponen, pero, ese carisma, ese ángel, que el mismo Omega tiene, que quizás no es el gran cantante, pero le gusta a la gente, cuando, cuando un artista, va de escándalo en escándalo, de escándalo en escándalo, pues va, matando poco a poco, porque, las personas, se le van quitando, hoy se te quitan dos, mañana se te quitan tres, y lo malo, es que estos artistas, por eso hablo de autodestrucción, estos artistas, no reflexionan, no tienen nada, en la cabeza, como que lo haga pensar, hey, no vas por buen camino, se están cansando de ti, que es lo que le pasa a un guito, ah, que es un muchacho, sí, pero es huevo, tras huevo, todos los domingos, es un problema, algo debe decirle a él, y tú, y tú ni siquiera tienes, como ese gran repertorio, mejor pregúntate, qué bendición tienes, qué bendición tienes, que tú no siendo, el gran cantante, porque, tiene que aceptar la realidad, aquí todo el mundo, se burlaba, de la manera de cantar, de un guito, porque no se le entendía nada, no es el gran rapero, tampoco, no, no, ni el gran intérprete, porque canta, muy rápido, no tiene todavía, esa fluidez, rapeando, pero aún así, le gusta a la gente, las personas, él le cae bien, pero, se te va quitando un adecto, se te va quitando otro, se te va quitando otro, que al momento, ya llega al punto, que la gente lo que dice, estoy harto, de ti, y de tus noticias negativas, lanza una canción, que fue, y es mentira, la terminaron bajando, de YouTube, entonces, es más noticia negativa, que trabajo, que brindas, cuando debería ser, lo contrario, continuando, con el caso Omega, es lo mismo, Omega, ok, mucha música, la gente lo quería, la gente en un principio, no, las autoridades, se han cogido con él, pero tanto, da la gota en la piedra, que le va a hacer un hoyo, en esta salida, por ejemplo, no ha tenido, la misma pegada, no ha tenido, el mismo aprecio, del público, porque el público, mientras que tú, por ejemplo, estás preso, que no estás trabajando, el público, no se va a detener, contigo, hacer tiempo, en cárcel, no, el público, va a buscar, otras opciones, vino a la jazá, sujeto, que nunca ha dejado, de trabajar, se pone más, para los, para los urbanos, y el público, va buscando opciones, de a quién seguir, de con qué entretenerse, no es verdad, que porque tú, eres su artista favorito, se va a detener contigo, y otro, otro, que está empeñado, y debería reflexionar, debería reflexionar, bastante, porque ese sí, que está empeñado, en destruirse, es Rochi RD, y le voy a explicar, aquí viene la parte, de Rochi, porque Rochi, hasta ahora, por lo menos, tiene muchos seguidores, que todavía lo aprecian, lo consideran, el número uno, para mí, ya no es el número uno, no lo es, después que el alfa vino, y dio esa vuelta, por el RD, y demostró, que se queda, con la calle RD, cuando él desea, y Rochi, no ha vuelto, a cogerle un trending, número uno, después de eso, pero tampoco, le quito su talento, Rochi, es un súper, súper artista, súper rapero, y cae bien, también tiene muchos ángeles, cae bien a la gente, pero, ha puesto mucho huevo, últimamente, que va haciendo, que se le vayan quitando, muchos fanáticos, por ejemplo, Rochi, comienza, en una guerra frontal, con el alfa, pero, a la misma vez, incluye a Santiago Matías, el público del alfa, ya evidentemente, porque el alfa, tiene su público, no va, no comparte, con el de Rochi, no conforme a eso, pues, entra, en una guerra, con Buloba, empiezan los errores, lo que yo le he dicho, ya en varios videos, se abre mucho frente, ¿por qué? Porque quizá, dentro del público de Buloba, haya parte del público del alfa, pero hay público, que nada más es de Buloba, ya lo del alfa en sí, ya lo tienes en contra, pero cuando entras en guerra, con Buloba, quizá público, que es solo de Buloba, que ni siquiera, quiere saber mucho del alfa, sino que es más de Buloba, pero ya esa parte, también se va en contra de Rochi, también, ¿por qué? Porque entra en guerra, con el artista que ellos siguen, lo mismo es el caso musicólogo, y así va añadiendo a otros, pero, lo increíble, es que incluso termina, cocoteando, fronteándole, a alguien que, se, todo el tiempo ha estado al lado de él, que todo el tiempo lo ha apoyado, y le ha brindado su amistad, que fue a Sequi Vichini, haciéndole lo mismo, entonces, llega un punto, de que se le ve comentando, en todos los Instagram, comenta aquí, comenta allí, comenta, y todo el tiempo, lo que comenta es chisme, con químico también, el público, de todos esos artistas, quizá van viendo eso, entonces, se le van quitando, poco a poco, poco a poco, y quizá, no se ha visto más, más grande el asunto, porque Rochen, no ha terminado, de poner un huevo, que quizá, lo están esperando, como mira, el día que ponga un huevo, te van a entrar entre todo, te van a entrar entre todo, por más ángel, y carisma que tenga, por más buen rapero que sea, chin a chin, se va autodestruyendo, chin a chin, va entrando, en un camino, que no, te lleva al éxito, sino, a que el público, se desencante, se te quita uno, se te quita dos, como dije, lo mismo de Seki Vicini, que son coro tuyo, tú termina, cocoteando, aparece Atomi, en una entrevista, con Luini Corporan, y Atomi dice, yo soy coro, de Seki, pero Seki, hace, de todo lo que sale, hace un dembow, y ahí viene Rochen, también y comenta, ah, tú lo que tienes que ponerte a grabar, o sea, ya también está buscando pleito, con Atomi, defendiendo supuestamente a Seki, donde tú mismo, lo maltrataste en un momento, no se dan cuenta, que todo, todo eso, va haciendo, que el público, chin a chin, lo vea como chismoso, como ven acá, pero este tipo choca, un carrito chocón, choca con todo el mundo, choca con todos, y, se te van quitando, se te quita uno, se te quitan dos, se te quitan tres, pero eso, cuando tú vas sumando, ya van veinte, ya van cincuenta, ya no eres el mismo, ya no eres el mismo, que quizá antes, lo tenía todos a favor, y a lo que no tenían, a lo que no tenías a favor, pues, se mantenían neutro, ahora lo tienes, tú te encargado de crear, enemigo, antes tenías simpatía, el público te seguía, pero con tu comportamiento, por eso digo, son autodestructivos, y eso fue lo que aprendió Honguito, en el coro de, de, de la alcaldía, con ese comportamiento, de todo el tiempo, yo sí, yo sí, yo sí, lo demás no, las personas, los que se van cansando, porque te notan arrogante, y aunque no, no has destruido, quizá tu carrera, como lo ha hecho Honguito, como expuse también, de Omega, pero vas en el camino, definitivamente, los artistas, deben, deben educarse, deben educarse, porque, al final, cada decisión, que tomen, cada decisión, que tomen, afecta al producto, y el producto, son ellos mismos, el producto, son ellos, deben manejarse mejor, deben saber, cuándo parar, porque el fronteo, es parte del género, pero hay un tiempo, donde parar, como también, eso del echabaineo, ah mira, estoy la que ahí, estoy bacano, sí, pero tú no puedes creer, que tienes, que tienes el derecho, de llevarte el mundo, por delante, eso es todo, espero, espero que, se hayan suscrito al canal, que le den like al video, y compartan el video, coméntenos, vamos, suscríbanse, apoyennos ahí, y ayúdennos a seguir creciendo, en la comunidad, hasta la próxima, y ya, y ya, y ya, Gracias.